a ver papuchos y mamuchas mis amigrijos como estamos todos yo soy alancito por si no me conocen ni cómo está eso que dalasito pambisito nuestro amigrijos dulce y sabroso se va a operar la cara y de hecho ya lo hizo esto lo vamos a ver ahorita si este directo último directo con mi cara después de este ya no volveréis a ver mi cara actual lo escuchamos si lo escuchamos pero no voy a mostrar toda la imagen de ustedes ya saben tengo medio de los strikes chicos a nivel de cara si dice esto de a nivel de cara es porque se está sobreentendiendo de que dalas pues va a seguir subiendo vídeos de alguna u otra forma de hecho en uno de sus tweets vamos a leer que él dice que se haría un avatar o algo por el estilo no pero que no dejaría a las redes de alguna u otra forma subir a vídeos incluso ahora pues lo podría hacer fácilmente con una guía acierto ya lo hemos escuchado en los vídeos de naruto fiel como la deja un lander así que voy a cambiar no sé cuánto honestamente pero bueno este es el último directo así que no va a ser muy largo pero bueno será charlando un poquito pues ya pues ya lo escucharon su último directo al parecer en su canal what the game ya pasamos con donde los tengo donde los tengo miren de hecho esto ya lo había anunciado hace ya un tiempo miren abril 20 de 2023 que es lo que nos dice aquí dentro de unos meses me voy a operar la cara entera así ya sé que me vais a decir a mí también me da miedo un poco pero debe ser os explicaré el porqué en un vídeo próximo la cosa es que mientras me recupero de la operación que será uno quiero grabar con avatar vtuber bueno pone una carita acá como que se está matando de risa ¿no? como si lo estuviese diciendo en broma o en serio o una verdad a medias algo así abril del 2023 mucha gente está que dice que esto es un bait nada más que se lo debe estar inventando o que sí que lo que sí que ha sido en serio pero también pues podríamos decir que tenemos una especie de pruebas las historias del easy ¿qué tenemos acá? ah ya los tweets los tweets ya de este mes de este mes y de hecho de ayer aquí dice voy a entrar a quirófano si no sobrevivo quiero decir que el que invente la máquina del tiempo vuelva y me salve ya en serio tuve una vida muy buena y os aprecio mucho a todos gracias por ser tan buenos conmigo sois la mejor gente que uno podría desear corazoncito, corazoncito, corazoncito voy a hacer ahora el último directo con mi cara ya me imagino que esto debe haber sido antes ¿no? un poquito antes de haber prendido su directo en What The Game después de hoy ya no veréis más te vamos a creer aunque que es como Sol León hombre espero que no pero habrán directo sí pero sin mi cara solo con voz ustedes se imaginan a Dallas sin cara pues como una guía de hecho la guía de Dallas claro se sabe que es una guía pero sí que tiene una similitud ¿no? en su voz ya estamos leyendo estos últimos tweets reacciona ya ya es este ahora escuchamos esta historia de Lissi estas dos son de otra cosa y aquí una foto vamos ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis? estoy un tantito nerviosa la verdad hoy están operando a Dallas no sé si lo sabíais bueno hoy están operándoles algo estético pero yo creo que se pasa peor cuando estás de acompañante que cuando te estás operando a ti mismo bueno porque tú no te enteras de nada principalmente cuando estás siendo operada pues bueno sí eso es cierto ¿no? cuando tú estás con una persona muy querida y pues esa persona se está sometiendo a una cirugía o a alguna operación ¿no? cualquier cosita pues esa persona por lo mismo que está anestesiada no va a saber nada simplemente se le va a pasar se le va a pasar el momento y ya pero la persona que está en la sala de espera pues sí debe ser un martirio muy por encima muy por alto el caso de Dallas es que te cae bien o mal pero es las cosas son así ¿no? hay que ir pero cuando estás aquí esperando se te hacen las horas largas largas y nada pues ¿qué he hecho? pues me he maquillado para estar aquí esperando bueno siguiendo con mi proceso de black ya estoy ya este este dice ha ido todo muy bien gracias por vuestro amor y pone la mano de Lizzie la mano de Dallas aparentemente dándonos a entender que ya se operó y que todo ha salido bien cuando uno dice que todo ha salido bien significa que ha salido todo un éxito pero obviamente cuando tú te operas la cara no es que inmediatamente ya la puedes mostrar ¿no? debe estar con sus vendajes pero entonces esto ¿cuántas y? ¿de cuánto tiempo ha sido? o sea ¿cuántas horas? ¿cómo habrá sido? ¿no? esto es de hace 15 horas por ejemplo y bueno mirando las tendencias ¿no? o sea lo que la gente ha compartido lo que la gente ha opinado la reacción del fandom pambi con la operación de Dallas ¿qué es esto? ¿qué es esto? Dios mío amigo amigo por favor no te mueras no te mueras ay 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 Dios me voy a meter copia pero ya le estoy entendiendo la idea en fin bueno esto no tiene nada que ver exactamente con Dallas o sea con Dallas y el tema de hoy Dallas Review aprendió muy bien de los consejos de Delos el humilde verdad que tendríamos que bueno creo que ya pasó ya pasó podemos hacer pues como quien dice pues un hincapié ¿no? de este punto no le he tocado porque yo estaba bien activo únanse a mi curso de inversiones crítico veamos quién está detrás de todo Veloz únanse a mi curso de inversiones Fifi Fifi ah TurboPotos ha sacado un video precisamente de este del Discord de Dallas si mal no me equivoco ¿no? o de no de su Instagram salvo también lo haya compartido en su Discord para que no no se dejen estafar ¿no? o ya habiendo tantos tantos estafadores pues conmigo conmigo la van a ser linda no se van a burlar no se van a burlar más de ustedes porque conmigo conmigo ustedes van a ser unos tigres unos tiburones ¿qué es esto? Javi habla de la operación de Dallas pero lo del incesto ninguna dimensión ah bueno si no me opinan medio raro ¿no? medio raro muy extraño tratándose de un tema muy controversial muy polémico ¿no? quien sea que lo diga pues va a causar polémica estés de acuerdo o no de acuerdo que raro que no lo hayan tocado les hubiese dado muchas vistas true brand disculpe ya ¿qué es esto? pues parece que Harían la hermana de Dallas coincide conmigo lo mejor para ella es desvincularse de su hermano Harían no dudo que tengas capacidad para ser cantante no ser compositora pero el mundo de la música ya de por sí es muy difícil y en tu caso la gente te relaciona con tu hermano siempre eso no es bueno yo intentaría desvincularme y llevar tu carrera de otra forma depende que tanto cariño le tenga ella a Dallas ¿no? no 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 es tan sencillo no es tan sencillo pero a ver si hablamos crudamente sí de hecho de hecho que le convendría estar pues como quien dice separada de su hermano para que así jalara más gente que claro que con Dallas también jalaría gente pero el tema es el efecto colateral ¿no? mucho hater también dirían que ella no tiene la culpa y todo eso pero podríamos usar fácilmente el argumento de que ya está bien ella no es la que hace la que se mete en las polémicas la que hace la que hace esto esto que el otro sin embargo está con alguien que sí que lo hace y según las críticas de Dallas si tú te juntas con alguien ¿no? si tú compartes mesa compartes espacio con alguien que hace cosas reprochables pues también eres una mala persona o eres alguien cuestionable y si Ariane se junta con Dallas claro es su hermano pues también tendríamos que criticar eso ¿no? basándonos en los argumentos de Dallas directito cerditos que Dallas se opera toda la cara y quiero reírme un poco ¿de dónde habrá salido esta foto? pero sí está bueno Dallas al salir del quirófano qué locas en serio se acaba de desvelar la identidad del cirujano de Dallas esperemos que todo salga bien que bueno en serio ¿qué es esto? eres Dallas después de tu cirugía bueno estos ya son otros extractos ¿no? bueno una foto alerta mundial Dallas anuncia que se operará toda la cara según sus palabras porque no soporta la cara que ve en el espejo con ayuda de una guía hemos reconstruido cómo será su nuevo rostro la idea es hacer buena pareja con Liz está feíto está feíto estas fotos me refiero a estas fotos bueno muchachones opiniones ¿por qué creen que Dallas decidió operarse la cara? aunque como hemos visto desde abril ya había anunciado eso ya estaba creando el hype sobre todo de sus pambisitos pues yo no pienso que haya sido por tema por tema de salud ¿no? ¿quién hace eso por tema de salud? ¿o qué se le puede haber detectado? ¿no? simplemente por mera pues este por mera intención de querer lucir mejor ¿no? así como cuando se operó la nariz de hecho de hecho se lo recalcaron ciertas personas como Bettafax ¿no? en su debate aunque no sé si esa habrá sido la razón principal ¿no? no creo que Bettafax haya sido el único que se lo haya dicho pero Dallas se operó la nariz ya no estaba conforme con su nariz y ahora si se está operando la cara significaría que no estaría conforme con la cara que tenía que tenía digo tiempo pasado porque ya ya se operó ¿no? ¿cómo habrá salido? pues obviamente sus familiares o gente que quiere a Dallas y mucho y mucho le van a decir que está bien que luce bien y otros que no son tan 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 fans pues le irán a medias ¿no? pero sin tratar de sin tratar de lastimarlo o decirle pues algo hiriente ¿no? y pues los haters ya saben le diré que hasta el perno hasta el perro incluso aunque vieran a un Dallas mejorado por así decirlo ustedes ya saben ¿no? los estándares de belleza cómo se manejan ya sé decimos que la belleza es subjetiva pero pues ustedes saben que los estándares de moda y belleza se manejan pues por ciertos ciertos parámetros y siempre vas a ver este y este y otro pues tipo especie de cara bonita yo no hay no hay que ser un genio pues no para para que entiendas esto ¿no? Scarlett Johansson Cameron Díaz no se me vienen nombres ahorita Emma Watson Gal Gadot muy guapa Gal Gadot pero la belleza es subjetiva ¿no? como cuando están comparando a Rachel Segler con Gal Gadot en la película de Blancanieves que dicen que la madrastra se supone que tendría que ser pues menos atractiva que Blancanieves ¿no? y a Gal Gadot la ponen por encima pero si la belleza es subjetiva pues eso es lo que se dice ¿no? pero como ya les he explicado podrán decir podrán decir eso pero para mayoría para mayoría mayoría creo que la gran 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 mayoría dirá de frente ¿no? esta persona me parece más bonita y si están por ahí los dos pues ya ese es otro tema pues ¿no? pero entonces ¿por qué hacen esa comparativa entre Rachel Segler y Gal Gadot ¿no? diciendo de frente no Gal Gadot la madrastra está mejor porque según los estándares de belleza pues la cara de Gal Gadot es más es más bonita ¿no? es más agraciada disculpen si es que se ofenden con lo que estoy diciendo pues ¿no? pero yo considero que las cosas han sido así siguen siendo así y seguirán siendo así por mucho mucho tiempo ya entonces si hablamos del tema de autoestima una cosa creo que es la nariz ¿no? que esto pues lo hacen muchas muchas personas otras otras se operan pues otras partes del cuerpo ¿no? no están conformes por ejemplo las señoritas cuando se operan más los bustos yo no me meto con eso que claro que si lo has criticado antes como por ejemplo que la están la están agarrando de saco de saco de boxeo como Harry Gameplays pues este sí sí que le cae de la gorda ¿no? pero toda la cara sí no es muy común pero sí también también se ha hecho ¿eh? y no todas las operaciones han quedado han quedado bien claro según a tu criterio pero para mí no han quedado bien muchas muchas de ellas hablando de la autoestima ahora sí significaría entonces que pues Dalas no estaría conforme con su rostro bueno su antiguo rostro ¿qué se habrá estaba diciendo a la cabeza? ¿me opero? ¿no? ¿me opero? sí sí o sí me tengo que operar porque no me gusta como no me gusta como Lusco quiero lo ser más atractivo otras personas seguramente le habrán dicho le habrán dicho algo ¿no? pero también recordemos que Dalas ha criticado y bastante el físico ¿no? no me acuerdo esta persona quien criticó que le dijo eres feo creo ¿no? ánimo también pero a una persona hay un extracto no me acuerdo a quién que le dice eres feo eres feo si mal no me equivoqué si me estoy equivocando me lo corrigen pero creo recordar estoy casi seguro que así fue que Dalas estaba llamándole a esta persona feo que eres feo es que eres feo algo así ¿no? y pues la gente lo estaba criticando Dalas también como diciendo ¿y tú quién eres para decir si es feo o no? si tú eres feo algo así algo así se lo estaban se lo estaban sacando pero bueno un feo puede decir que otra persona es fea ya no lo estoy diciendo por Dalas por cualquier persona una persona que es considerada fea puede decir que la otra persona es fea o la otra persona es bonita recuerden tenemos que analizar el argumento el argumento la crítica no si la otra persona pues este es fea o no es fea que claro que la agarran con esa Dalas porque Dalas es crítico sí eso sí ahora con lo de con lo de Nimo también que cuando ella pues este se auto percibía iba a decir se ponía entre puntaje un 8 o un 9 ¿no? un 8 y el que la criticaba bastante en ese en ese aspecto claro también me encima no recuerdo Dalas hacía bromas con con los gordos o no no me acuerdo no me acuerdo ya pero si me acuerdo de esta que Ibai era gordo y ese era como quien dice su karma ¿no? su castigo ¿no? y por eso es gordo ese tweet no se entendía no se entendía mucho que digamos ¿cuánto vamos? para no ser más largo más largo el vídeo ya me están entendiendo ¿no? decía eso y la gente no lo estaba entendiendo o lo estaba pues lo estaba cuestionando ¿cómo está eso de que su castigo este es ser es ser gordo o sea una persona puede hacer cosas cuestionables ser gordo o puede no hacer nada y igual seguir siendo gordo y ser buena o mala persona no tiene absolutamente nada que ver que claro que si hablamos de temas de salud ese es otro otro punto pero claro Dalas ha criticado el físico y bastante de otras de otras personas de otras de otras celebridades bla 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 entonces pues como que ahí también le meterían le meterían harta caca ¿no? harto lodo ¿pero qué es lo que piensan ustedes muchachones? ¿ustedes consideran que Dalas ahora va a salir pues más bonito más bonito más llamativo o hasta el queque o más o menos o el cambio no será tan tan drástico ¿y qué estará haciendo? o sea mejor dicho ¿cómo subirá sus vídeos ahora? ¿como un...? así haciendo de vtuber como lo ha dicho en uno de sus tweets puede ser no lo sé muchachones a ver qué es lo que me dicen en la cajita de comentarios voy a subir este vídeo lo más rápido que puedo porque pues tengo que salir cuídense un montón ¿no? hasta la próxima ¿sí?